A cinco días de lo sucedido en Culiacán todavía hay muchas preguntas y la realidad es que deficiente información oficial. La Fiscalía de Justicia de Sinaloa confirmó a Despierta que Ovidio Guzmán López, por quien autoridades federales desplegaron un operativo de captura que terminó en una serie de balaceras el jueves pasado, no cuenta con una orden de aprehensión en Sinaloa. Cuatro días después de aquel jueves violento en Culiacán, aún no hay claridad sobre el número total de víctimas. La población considera que quienes murieron en los enfrentamientos son más de los que hasta ahora han reportado las autoridades. La Secretaría de Seguridad del Estado informó que, hasta este lunes, se contabilizan 13 muertos por las balaceras del jueves pasado, cinco más que los reportados el viernes por el Gabinete de Seguridad Federal. Sin embargo, al consultar a la Fiscalía de Sinaloa sobre el número de cuerpos relacionados con los hechos del jueves que habían ingresado al CEMEFO, informaron que la actualización de la información la haría la Fiscalía General de la República. Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, aún no hay claridad en cuanto al saldo y en los próximos días tendrá que transparentarse esa información. Hay personas de la sociedad civil que resultaron fallecidas en estos hechos tan lamentables. Todavía no tenemos con precisión el número de personas, tanto de la sociedad civil como de las corporaciones policiales, que resultaron abatidos en estos hechos. Hasta ahora, la Comisión de Derechos Humanos del Estado no ha recibido ninguna queja relacionada con las balaceras y bloqueos. Este lunes, la Universidad Autónoma de Sinaloa informó que dos trabajadores de esa casa de estudios resultaron heridos. Ambos están fuera de peligro. También dio a conocer que dos de sus vehículos fueron secuestrados y 354 alumnos de diferentes unidades académicas se resguardaron en sus instalaciones. En la realización Alberto Quintana, camarógrafo Yair Jiménez, Arturo Ortiz, Noticieros Televisa.